que los técnicos celebran con un zancocho que contratan una orquesta y ahí está en pleno parque se fue, le dedicaron hasta merengue y se llenó eso ahí el ayuntamiento y la plazoleta del parque ustedes verán, vamos a poner eso ahí mi amigo Juan Pablo Estrell y todos los técnicos de todos los partidos, no la querían ya ahí porque se convirtió en una dictadora vamos a escuchar señor director, vamos a ver lo del principio van a poder vivir los técnicos regionales ya tendrán vida vida oiga, oiga y bájate de aquí 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 después de estar en el parque a hacer esa fiesta más o menos con el tres ahora ahí está la fiesta siguió después en las casas y cuando llegaron ustedes verán lo que hicieron para el programa de Pintágoras Vargas los técnicos de la regional celebrando la salida de esa señora y ahora y ahora y ahora bueno ya ustedes vieron para que ustedes vean cómo son las cosas muy bien para que ustedes vean cómo son las cosas cuando una persona sale y tiene una una hoja de servicio buena le da un pergamino de reconocimiento hacen una misa la gente llora a esta le hicieron una fiesta en el parque con orquesta y todo lleno de los técnicos ustedes vieron en las casas como reportaban para nuestro programa don Pablo Estrella con todos los técnicos y entonces vámonos con la número cuatro señor director porque celebraban cuando llegaban a la sede de la regional la entrada triunfal de la nueva directora la nueva encargada la licenciada María Guadalupe Bruno Paula con aplauso y bajo consignas por la alegría que ha causado su llegada al cargo la nueva incumbente es la que sigue señor director la información que sigue ahí mismo la cuatro la que sigue la cuatro la reúna los técnicos están contentos saludos todos mis compañeros que la paz vuelva a reinar en esta institución que es para todos el pasillo todo el mundo contento todos los técnicos y empleados alegrándose de que la nueva incumbente, recordamos que es la esposa del dirigente de la ADP Alberto Durán, fue el que estaba propuesto él no tenía el título para esto y pues pusieron a su esposa después que, verdad las calificaciones de los concursos y que optaron pues por compensarlo de esta manera pero el hecho es que ustedes vieron ahí los técnicos del PLD aplaudiendo todos y se dio un evento que durante el tiempo que ella tuvo que parece mentira que supuestamente una persona de iglesia ella prohibió que se orara en los pasillos de la regional e inmediatamente salió ella como como alma que lleva el diablo por los técnicos lo primero que hicieron fue que se pusieron en dos filas uno en cada pasillo y se pusieron a orar pónganme esas fotos señor director del número 5 para que ustedes vean qué cosa más linda y qué triste es cuando una gente sale por la puerta chiquita de un cargo y ponga esas fotos para que ustedes vean cómo están todos orando porque se le había prohibido hasta eso a los técnicos una muchacha que yo conocí humilde parece que el cargo la enloqueció ¿no? hay gente que que el poder los aloca y al salir de ahí pues por eso ustedes ven que yo nunca le hice una entrevista ni se la haría nunca tampoco la prepotencia la petulancia pues todo y ahí ustedes ven las diferentes fotos miren qué cosa más linda cómo eso se ve ahí retornó Dios retornó en la paz el poder porque parece que la cola de Satán andaba por ahí y desde que ella llegó a eso eran chismes problemas la hipocresía la hecha persona porque se supone que es una persona de iglesia y que eso fue lo primero que debió promover pero alguna gente utiliza la iglesia como yo digo como trampolín para engancharse en la sociedad y ustedes lo ven oliendo besando Satana y cayéndole atrás a los obispos para eso para que lo cuelen en la sociedad recordamos los mismos trechos y caminos ustedes no recuerdan el partido humanista dominicano y el éxito Paula y con mi amigo Gori dando charla por la iglesia y en cada parroquia hasta que consiguieron el partido para que ustedes vean lo que es la hipocresía o acaso ustedes se olvidan de Julio César Castaño dando prédicas en cada una de las parroquias y promoviéndose como un abogado católico hasta que llegó a la suprema y luego consiguió dirigir la junta central electoral en dos oportunidades se convirtió en el diablo nepotismo depotismo los hijos encargos que veo que están emplazando a todo el mundo menos a él él debiera ser uno de los emplazados que responda por todo lo que pasó en esa junta y los gastos y los tollo y todas las cosas que se vieron ahí con el permiso de ustedes entonces seguimos señor director nuestra agenda número 6 señor director la fiscalía del condado Mercer en New Jersey acusó al dominicano Brian Cruz Peña apenas uno 24 años de edad de sostener relaciones sexuales con un adolescente de 14 años y después chantajearla exigiéndole que continuara con él o de lo contrario divulgaría pues en la hueta oscura las imágenes que ellos habían tomado en Estados Unidos no se juega con eso eso no es como aquí el adolescente lo denunció a la policía diciendo que ambos pues obtuvieron relaciones sexuales en el 2018 y en el 2019 él fue imputado con varios cargos relacionados con el delito la adolescente es hermana de la novia del acusado por lo que su cuñada la víctima dijo que desde los 12 años comenzaron a sostener relaciones con el señor Cruz Ureña que contaba con 22 años los que ella tenía 12 él ató que en el 2018 el hombre le enviaba mensajes de texto diciendo que tomara el celular de su madre y veremos lo que podemos hacer bueno hasta el final el hombre está sometido y podría estar enfrentando de acuerdo al juez que acusó el 24 de septiembre quedaría preso sin fianza durante la audiencia que tuvo de detención y podría estar enfrentando de 10 a 20 años de prisión eso no se perdona en los Estados Unidos como pasa aquí bueno señor director vámonos con el número 7 a la gente le gusta la locura